¿Y qué le cuento? Que el presidente hoy andaba verdaderamente así, como dicen, de oreja a oreja, sonrisa, en un avión. Así, mira, andaba. ¿Sabe por qué? Porque resulta que después de cuatro años y medio, ¿qué cree? ¿Qué cree? Se vendió el avión presidencial a Tajikistán, que por cierto, pues antes era territorio de la Unión Soviética, ahora es lo que en su origen es, un país. Bueno, el gobierno, este gobierno depositó 1.658.684.400 pesos. Todo ello en conformidad con el avalúo oficial a la cuenta del instituto para volver al pueblo lo robado. Jorge Mendoza, quien es quien se encuentra a la derecha del presidente, es el titular de Banobras, informó que el gobierno de Tajikistán tiene 10 días para llevarse la aeronave. No, hombre, que se la lleve ya, ahorita le damos ahí una paseadita en el aeropuerto y que se la lleven, pero ya, mediante un video en sus redes sociales, López Obrador, reformó, que ya se ocupará el dinero, ¿en qué se ocupará el dinero de la venta presidencial? Y, pues, ¿no lo habíamos rifado? Digo, estaba difícil que alguien lo usara en su casa, ¿no? Pero no lo habíamos rifado ya. Pues bueno, pues resulta que ya no podrá haber una nueva rifa, que ya ve que varias veces lo pudimos rifar, pero lo que queda aquí es que ya se vendió, no en lo que valía, bajó como, no sé, cerca de, no diría bien, como 90 millones de dólares menos de lo que costaba o algo así. Perdóneme que no tenga el dato preciso, por eso, entonces, no fue en el costo que tenía, pero ya se vendió. Yo estoy seguro que el presidente ahorita se quitó un peso de encima, ¿no? Seguramente se echará un peje de lagarto esta noche. Veamos esto. Afortunadamente le pusieron el nombre de José María Morelos y Pablo. Imaginen, Jorge les va a dar los pormenores. Y, pues, ya estamos contentos. Estamos como los nuevos ricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!